Gracias, Magda. Gracias, Rockland. Esperen. Tú eres Rockland. Y tu Magda. ¡Bomba de ataque! Gracias, Sparks. Para eso estoy aquí, hermano. Los pájaros se alejan cada vez más. ¡Se van a escapar! ¡Que lo harán con mi joya del cielo! Los pájaros vuelan, pero nosotros escalamos. Patas arriba, garras afuera. ¡Lancha madejas! ¡Ahora! ¡Rockland! ¡Las escaleras! ¡Vamos! ¡Muy bien, mis brillantes periquitos! Traigan esa joya del cielo a Sasa. ¡Sasa! ¡Sasa! Necesito eso, te regreso. ¡La joya del cielo! ¡La tengo! ¡No la tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡La tengo! ¡Equipo! ¡Equipo! Oye, eso que haces no está bien. ¡Claro que sí! ¡Equipo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!